¡Cuánto nos vuelve! No sé cómo me veo, sexy, 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 sexy Buenas noches. ¿Cómo está, Carla? ¿Cómo está, Isabel? ¿Cómo está? Buenas noches con todo, Angre y Andrea. ¿Cómo está, Liana? O sea, que se me ve bien, tía. Que rico y venga, no pica. No, no, pues me venga. No sé, pero, pues acá es... Uy, no, empezaron, empezaron. No te veo ninguno, de verdad, que... Déjame, déjame aquí. Que me veo hojita, no sé por qué, pero... Es que no hojita, ¿sabe qué? De amor. De amor, de cariño, comprensión, tenura. Pero bueno, tengo mucho... Muchas cosas que hablan con ustedes. Pregúnteme todo lo que quieran. Pero al menos, o sea... Esa, esa persona, ya. Esa cosita, ya. Por favor, pregúnteme todo. Todo. Obviamente, no mucho. Pero algo personalmente... Hago personal, pero... Bueno, hoy día... Eh... Se ha cumplido un año más de vida. Ya sabe quién. ¡Mangelita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios Cristo te bendiga! Y espero que todo esté bien. Y que la pases súper bien. Esta noche, en el día de cada momento de sus felicidades. Y espero, bueno... Y bueno, iba ahí hoy día... Bueno, se me complicó unas cositas. Que tenía que ganar en mi trabajo. Y... También tenía que salir unas cosas... Eh... Se me complicó. Bueno. Entonces, no pude ir. Eh... Quería ir al chico. También, que hoy día es el último. Que... Alón de Chichi, también están todos. Que la gente vayan a ver. Las locuras de los muchachos. Y todo. Y bueno, como... Como le decía hoy día, chavos. ¡Que el cuerpo no sabe! ¿Dónde me voy a guiar? Dígame, ¿dónde me voy? Pregúnteme. Para que vaya a dar informaciones... A esa persona... Que yo... Que tomar... Ya sabe... Ajá, ajá. Para que una... Págenle información... Para que hablen... Para que hablen de mí. ¡Maravilla! ¡Por Dios! Y hoy día... Eh... Mi hermano... Mis dos hermanos... Me enviaron... Me enviaron... Ñaña... A decir que te voy a llevar... ¡Conmigo! Y yo le digo... ¿Dónde me voy? Me dice... ¡Uno pregunte! ¿Y el día es tu día? No... 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 Digo no... Dígame a comer, le dije... Dígame a comer... Me dice... No... Te voy a llevar a una discoteca... Que es escano... Eh... Obviamente yo voy a ir contigo... Eh... No te voy a dejar... Eh... Eh... Como me dice... Ya sabes pues... Y yo tampoco... Ya estoy aquí... Y yo como que digo... Ya no... O sea... Cero... Cualquiera... Hágame la prueba... Eh... Hágame lo que quiera... Ya... Ay no... Y entonces... Eh... También estaba... Eh... Un poco... Eh... Triste... Eh... Un poco... Polémica... Problema... Ya cae... Bueno... Ah... Por cierto... Por ahí me dicen que... Bueno... Me dijeron que... Me dijeron que yo no lo haga en paz... No lo haga en paz... No lo haga en paz... Ah... Por cierto... Oiga... Disculpenme pero... Yo que me acuerdo... Yo ni siquiera... Eh... No me acuerdo ni siquiera... Eh... No me acuerdo ni siquiera... Eh... Porque no puedo decir... Oiga... Por favor... Chicos... No... Yo ni me acuerdo de tu nombre... Por favor... Ah no... Que tú quieras... Haz tu vida... Y... No... ¿Por qué te preocupas? Ay no... Eh... No... Pues... Entonces... Para que no crean que yo hago quichón... Porque me caen llenados... Ay no... ¿No me hagan chón? Por favor... Yo... Sí cago chón... No me acuerdo... Sí cago chón... Porque cago... A ver... Que van a decir... Ay no... y como dice un amigo, una amiga vea pero no coman pueden ver lo que quieran no lo pueden comer bueno, yo lo único que yo digo cuál es el ejemplo que le está dando cuál es el ejemplo que se due cuál es el ejemplo que le está dando yo digo yo estoy dando ejemplos en la gana, con cualquiera con los que le den la gana, vea y espero que tu subas cosas y tus hijos pronto van a ver aunque no creas que no me equivoco yo creo que no que está no que está ganando de buen tiempo tengo yo tengo yo tengo yo bueno, me está picando muchísimo por favor como que estoy embarazada por si acaso estoy embarazada tengo 5 meses que no he ido para allá no, es que sigo aquí sigo aquí sigo aquí se navegar porque sí que tengo bastante aquí no me preocupo ya no me hace falta cuidado con B cuidado con B que me ven o para bajarle un poquito de brillo a ver, quiere convencer con usted vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí me ven ahí o ahí espérate producción por favor ay eso, eso es producción pues elegancia un hombre de infancia ay no yo me alcanzo yo estoy feliz verdad contenta dice no importa que me digas gracias mi amor gracias mis amores gracias todo lo que he pasado eh me daba una experiencia más como que digo más dura me daba me daba más 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 valiente que la bajadora y todo eh eso sí obvio mi amor gracias mi amor me daba más valiente ahora que me está diciendo que que me está diciendo que ay que vega pitufa ve poco mi amor ya ahorita si mi amor gracias mi amor gracias mi amor no mamá papá mamá de verdad si tú quieres ver el mismo capítulo pues vean el siguiente segundo el otro capítulo ya te digo el capítulo cuándo va a ganar ya y por qué no lo haces tú que no ve nada por favor obvio mi amor no no sí a no ya pues no 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 ni no No, caro, ni no. Oye, no, ya no sé qué ropa me vaya a poner. No sé qué ropa me vaya a poner. Voy a ponerme a radio y voy a oírlo aquí con esta ropita y me digo no. No tengo que hablar con ese tipo, ya. Aquí voy a poner para que no se suban los humos. Porque si no, después vamos a ver. Sí, que tú ahora te mandé. Es que me encuentro. Yo no conozco. ¿Cuándo vienes a Colombia? A Colombia. A Colombia. Si voy a ir, ¿qué encuentro? Dice. Aquí, dice tú. Aquí, dice mi amor. Ya casi no la comía, mami. Oiga. Aquí no la comía. Venga para que salgan, amiga. Venga para que salgan, amiga. Venga, tranquila. ¿Quieres que le presenta a mi mamá? ¿Quieres que le presenta? ¿Quieres que le presenta? Es una mujer, ¿no? Pues paso. Vieja, venga. Ven acá. ¡Seri! Ven acá. Venga, tranquilo. Ahora me voy a prestar mi número uno Uno de mis hijos Uno de mis hijas A ver ¿Cuál es el que no sirve? ¿Por qué crees mío? ¿Por qué crees mío? Ahí, esto Qué bueno, pírate Dice una vuelta Una vuelta Esta Díganle, bueno que yo me llame a morir Una vez a mis amores Buenas noches, oye ¿Cómo no comas el culo? Dice que yo no, dice Dice que Que tú no me quieres Dice nada Dice Dice que no me quieres Dice Esto vamos a ver ¿Quién más quiere? ¿Quién más amor quiere? Dice que Venga, vasca Con aquel mujerón Aguante mi amor Venga, venga, venga Venga, venga Esto es amor ¿Quién más es que mi amor? Esto es amor Dice mi amor Esto es amor Cariño, comprensión Mira, mira Miren a la queja mía Como, eh Haga, piñones aquí Aguante Yo creo que ponerme aquí Y me cambia Ella no Es que pone Ella Bueno, no cogito No, que hurradito No cogito Moreno pero guapa Dice mi amor Para que Tengo con mi Manaví Esa es Esa es Manaví, caramba Dice El candudo Magico Insecciones Dice No haga caso Nos manda Comenca Gracias Dinga F-R-I-E Qué belleza Ya está La cara Que uno es Manaví Que se refleja ¿Quién es eso? ¿Qué fue? ¿Uno camas en el campo? ¿Uno camas en el campo? Wow Wow Venga Aquí, con mi papi Con mi Venga 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 No cogito No cogito No cogito Venga Hola Venga No cogito Miau Yo casi Me Casi Hago Ojo Casi Casi Cuidado Mujeres Cuidado Ahí Que se me va Deja Ah La No porque Sí Ah Dios mío Dice Magico Hola Pau Dice Canúdame Pico Oye Cumplo años Fue Mi cumpleaños Yo quito Que vendría Con lo que Pau Pau Canúdame Dice Magico Canúdame Giana Giana Estás Giana Un Saludo Deje Pecho Cabo Unido Esto Esto María López Gracias Cuidado Mujeres Porque ya Cabe Ya Cabe Hay Ahí Que me va Deje Bueno Que va Bueno Más tarde Voy a caer en TikTok A las 8 A las 8 Que se vayan A verme Y apóyeme A fútbol Que ya está Dicho Apóyeme Y tienes que Ayudarme No Me hagan Perre Como anoche Bueno Mis amores Los dejo Porque hoy Ya Como sabe ¿Dónde me voy Para perreír El cuerpo No sabe A dormir Ay no Yo voy A salir A dormir Pero yo voy A salir A mí Me me Can Saludos Para Argentina Bueno Me voy A irme a salir De aquí Y también Le mando Saludos Pues que habrá Para una persona Ya saben Sin nombrada Tampoco Y también Para una persona También Una amiga Más Me necesitan Es también Que el sitio Se vendrían Que el sitio De nada Que se sea Vanilla Que el fuerte Y nada Que se que tú eres mujer Mucha hora Vanilla De nada Así que ya saben De parte de Mayito De parte de tu mamá Les saludo Menos Un fuerte abrazo Y me adicione También para Cana Bueno Cana ¿Sabes? Cana Es una de las personas Que Que ha Como dice Ha hecho Todos los esfuerzos Para llegar A 500 O sea La mitad De millón La mitad De millón También También Saludo Para Fasica Anilla También Cana También Para El de Sabena Otra El de Sabena Con alguna Ahí como ¿Querés Es que A ver Para Cana Para Toda La persona También Para Toda La persona Muy Maravillosa Que Hace Muchos esfuerzos Que Estaba Siempre Por Migo Eh En los Momentos Para Defenderme Para Para Todo Y Así que Nada Lo Más Con fuerte Abrazo Y Porque También Si Que Poco Amar Me Llaman Ya Me Llaman Y Si Que Poco Amar No Que Poco Bien Ay No Me Llaman Por Que Voy No Pues Me Amar No Pues No Pues Porque Que 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 Amar Ya Ahí Descario Ya Ya Por Bien Por Que 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 Ay Voy Allá Así Yo Me Ay Y Ahí Me Más Que Para Empacar De La Heng Que Se Te Te Paca Ya Que Una Que Me Dice La Vida Es Para Me Dice La Vida Es Para Pocar Que Que Tenga Problemas Ay De Che Que Ya Me Me Ya Yo Más Me Para Paca Allá Dice Que Hay que Cargo Ya No Pues Gracias Que Que Me Voy Me Retiro Porque Yo Pongo Voy a Poner Carga A Mis Ceremonos Porque Yo Voy A En Batalla Ceremonos Ceremonos Apoyeme Vayan Apoyeme Todos Así Que Tire Fumando Así Que Chao Mi Amor Bye Bye